Bienvenidos a una nueva emisión de Tenés que Saberlo aquí por Conexión Abierta, hoy nos damos un lujazo, recién salido del horno pero ya picando muy arriba, segundo, segundo primero, ahora me va a contar él, el libro Nada será igual, cuyo autor Martín Tetás está con nosotros, Un viaje a la economía del futuro. Yo lo escuché hablando en Radio Mitre, donde es columnista, en el programa de Jorge Lanata, y tiene tantos aspectos súper interesantes, porque hay un mundo que comenzó con la posmodernidad, pero que de algún modo se aceleró con la pandemia, y por eso Martín nos va a ayudar a entender de qué se trata a partir de su libro, que por supuesto iremos a buscar urgente a las librerías. Martín, ¿cómo estás? Gracias por este contacto. Bien, bien, Hugo, muchas gracias por tus comentarios, siempre tan generosos, y bueno, sí, la verdad que contento, porque este libro empezó siendo medio un desafío intelectual, te voy a contar una historia medio rápida de cómo se gestó, en el año 2013, Agustín Echevarne me invita a una conferencia que daba José Cordeiro, de la Universidad de la Singularidad. Yo tuve que googlear, yo no sabía ni lo que era la singularidad, lo tuve que googlear, y ahí aprendí, me di cuenta, que había un momento del tiempo que se llamaba singularidad, que aparentemente ocurre alrededor del 2035, que es cuando la inteligencia artificial no supera, puede hacer todas las tareas, ya por supuesto hay un boom de inteligencia artificial espectacular, hay prácticamente 50.000 patentes por año de inteligencia artificial, con lo cual es espectacular el desarrollo que hay, ya hay autos autónomos, ya hay aplicaciones que diagnostican enfermedades médicas y ayudan a los médicos a diagnosticar, hay un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que ya están funcionando, pero esta gente que está en Palo Alto, en California, que tienen más de 5 premios Nobel trabajando con ellos en la universidad, es espectacular, ellos creen que todavía no vimos nada, que en realidad buena parte del cambio está por venir y que prácticamente todas las habilidades, vos vas a poder hacer cualquier tarea con un algoritmo sin la necesidad prácticamente de seres humanos, lo cual plantea un montón de dilemas, Hugo, ¿qué pasa con el empleo? Porque se puede producir sin trabajo, entonces ahí se te cae, por ejemplo, vos que sos un tipo estudioso, sabés que toda la teoría clásica está construida sobre la idea de que el valor depende del trabajo socialmente necesario para producir los bienes. Si vos podés producir sin trabajo, se cae la teoría marxista a pedazos, y todas las otras teorías clásicas del camino, entonces es dramático el cambio que están proponiendo, y bueno, entonces ahí me metí de lleno y efectivamente lo que pasó en el camino es que buena parte de eso que en el 2013 se veía como futuro, como medio ciencia ficción informada, terminó empezando a pasar, Jorge me dice, Jorge Lanata el otro día, haciendo una crítica constructiva, me dijo, erraste la bajada del libro, no tenía que ser un viaje a la economía del futuro, tenía que ser la economía del futuro, ya llegó o algo por el estilo, porque realmente buena parte de los cambios ya están pasando. Ahora, es impresionante y muy interesante, ahí en Palo Alto, es que hay dos lugares donde a nivel de la comunicación se hacen estudios de avanzada, uno es en Palo Alto, y el otro es el grupo Adorno, Jorge Heimer, allá en Europa, yo ya te voy a decir dónde, me acabo de olvidar, pero en cualquier caso son de los lugares de mayor avanzada, Palo Alto, recordemos, ahí están las sedes, entiendo, hasta de Google, de Apple, ahí es donde está, cerca del MIT, cerca de Boston, de la universidad que estudia solo el futuro. Ahora, ¿y qué hay en ese mundo que viene de inteligencia artificial, muchas de las cuales ya convive con nosotros? Yo tengo a Siri acá todo el tiempo, o voy midiendo un montón de valores médicos con el celular, cumpliendo incluso con algunas requisitorias que me proponen aplicaciones, que me ayudan incluso hasta, no sé, digo en el deporte, como en otras tareas o a nivel médico, la medicina que es de autodiagnóstico, o en todo caso que los robots diagnostican mejor porque tienen más cantidad de datos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué augurás o qué podés desarrollar o hipotecar en el libro? Yo creo que en una dimensión la tecnología va a desplazar empleo, buena parte de las tareas se van a poder reemplazar, y en tareas que son muy importantes en un trabajo, lo va a reemplazar completamente de trabajo. Por ejemplo, los autos autónomos es probable que permitan prescindir de buena parte de los choferes que normalmente usamos, sobre todo para transporte de cargas en las rutas. Entonces, es muy probable que transporte de cargas dentro de unos años sea todo con camiones autónomos. Al mismo tiempo, se van a complementar con nosotros y nos van a permitir multiplicar nuestra productividad de una manera que ni siquiera podemos imaginarnos, en áreas como, por ejemplo, mencionaba vos, la medicina. Yo contaba hace poco en una charla, que no está en el libro, esto te voy a contar, pero es una charla reciente, porque acabo de ver la serie New Amsterdam, que está mirando todo el mundo en Netflix. Es medio pavota, está un poco inflada, pero bueno, qué sé yo, para entretenida, para entretenerse un rato. No le pidas mucho más que eso. Pero hay una parte, esta serie transcurre en un hospital público en Nueva York, y hay una parte donde a los médicos, hay uno de los doctores que es un crack, que es el mejor diagnosticando, tiene una experiencia increíble, se llama el doctor Kapur, y al tipo le traen una tablet que tiene un programa de inteligencia artificial que diagnostica. Y entonces el tipo al principio se resiste, porque dice, no, ¿cómo me va a reemplazar a mí si yo se aceptó? No, no, vos, llévala con vos. Que la inteligencia artificial esta escucha las preguntas que vos le haces al paciente, escucha lo que te dice el paciente, y en función de la interacción que vos tenés con el paciente, produce un resultado. Y sugiere estudios o sugiere un diagnóstico. Entonces, claro, no es que la inteligencia artificial sola interactúa con el paciente, sino que es muy importante el rol de las preguntas que hace el médico. El médico va guiando sus preguntas, no pregunta al azar. En función de cómo ve que llega el paciente, empieza a administrar sus preguntas para tratar de ver si confirma o no una sospecha que tiene. Entonces la inteligencia artificial lo ayuda en esas preguntas, por un lado, y le permite complementarse y ver si, bueno, a ver, yo no había pensado, tal vez, sí, puede ser esto, otro, digamos, empieza a complementar el diagnóstico. A punto tal que en la propia serie esta, dos capítulos después, hay un paro de los médicos porque el director médico quiere sacar las tablets. Entonces los médicos dicen, no, no, ahora no las saquen. Finalmente se complementan muy bien. Entonces lo que creo es que vamos a un mundo donde la tecnología nos va a ser complementario, se va a complementar mucho con el trabajo humano. Por supuesto estamos hablando de un mundo donde los trabajadores tienen un nivel de educación que les permite ser más o menos funcionales en el mundo que viene. Por eso te digo, tareas que son repetitivas, de bajo nivel educativo, como ahorita ves un chofer, probablemente sufran más. Con lo cual eso va a exigir a la humanidad o las especies más preparadas cada vez mayores desarrollos también por esto que nos caracteriza en la producción nuestra de inteligencia. Ahora, hay un aspecto que siempre mencionás y me gustaría abordarlo para ver qué piensas. Vos decís que el mundo, te escucho todas las mañanas sobre todo, decís que el mundo va declinando en cantidad de pobres, exceptuando algunos países como los nuestros, por ejemplo. Y te vi tuitear hace un rato sobre la cantidad de muertos que podrían haberse evitado en la Argentina, por ejemplo. ¿Qué hay de la gestión? ¿Cómo ves la dirigencia política, la gestión de la política en este nuevo mundo que ya está casi presente entre nosotros? Bueno, ahí lo voy a traer a Harari, a la mesa. Lo voy a traer un poquito a Harari porque un poco el planteo de Harari es ese, que la política y la religión son mecanismos de coordinación de planes individuales de alguna manera. cuando se pregunta, Harari se pregunta qué nos distingue a nosotros como humanos. El hombre que escribe, creo que es un antropólogo, un escritor que, digamos... Estamos hablando de Yuval Harari, exactamente, Yuval Harari. Él lo que plantea un poco es, bueno, el ser humano tiene la capacidad de coordinar planes colectivamente, que no la tiene otra cosa. Proyectar al futuro, coordinar planes y esencialmente propone que de alguna manera la religión, la política, la moneda, el mercado, son instituciones que ayudan a esa coordinación de planes globales. Hemos sabido construir esas instituciones. Y buena parte de la inteligencia artificial, tal vez, y cuando Harari habla de Homo Deus en el libro, desde el título de uno de los últimos libros de él, es Homo Deus. Justamente se refiere a eso, a que tal vez haya llegado el punto, o llegue dentro de poco el punto en el cual la tecnología sea el Dios, sea aquel coordinador global. Entonces, por ejemplo, buena parte de las decisiones sanitarias son decisiones que nadie sabe cómo se tomaron. Hoy nadie sabe. Aparentemente, la lógica que supondría basada en la ciencia que hay una serie de modelos epidemiológicos que el presidente recibe de distintos expertos que le muestran los modelos epidemiológicos por ejemplo de las universidades y que en los modelos epidemiológicos si haces A esperamos que ocurra esto con la curva, si haces B esperamos que ocurra esto con el sistema de salud, si haces C esperamos que ocurra esto con los muertes. Entonces, eso es lo que uno se imagina, pero nunca se explicitó eso y no sabemos si en realidad, y es más, algunas de las decisiones tomadas por el gobierno como por ejemplo la prohibición de los runners o las decisiones sobre la apertura de escuelas en contra de la evidencia sugieren que tampoco está siempre guiado por la opinión de los expertos o por la ciencia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando aparezca la posibilidad de que alguien tenga mejor capacidad de predicción que el gobierno, que los datos del gobierno? Por ejemplo, Google, ya hoy, si vos buscás en Google Trends, si mirás la búsqueda de Google, Google anticipa la curva antes que lo sepa los epidemiólogos del gobierno. Y no solamente en Argentina, en todos los países del mundo hay un fenómeno que es que Google, el Google Trends, vos pones en Google Trends a ver cómo fue la evolución de búsqueda de síntomas COVID en el último año en distintos países del mundo y vas a ver que copia perfectamente la curva pero 15 días antes, casi, casi 15 días antes. Entonces, evidentemente, evidentemente, claro, porque yo cuando me siento mal o tuve contacto con un sospechoso y estoy empezando a dudar de mis síntomas, lo primero que hago es, en el living de mi casa somos todos médicos, ¿viste? Entonces, esto está mal, no hay que hacerlo en su casa, pero lo hacemos, lo que hacemos es googlear, che, tengo este síntoma, ¿cuáles eran los síntomas COVID? A ver si lo que me está pasando puede ser compatible con esto. Entonces, Google se da cuenta antes de que se den cuenta los gobiernos. Entonces, ¿por qué no usamos toda esa tecnología? Corea, hay indicios de que sí la usó. Entonces, ¿por qué no usamos esa tecnología? ¿Qué pasa si Google, la propia aplicación es la que cuando te levantás por el teléfono te dice, che, hoy no está bueno para salir por tu barrio? Porque ya detectamos que en la zona tuya hay una cantidad de contagios, que vas a tomar un transporte público que lo toma mucha gente que está contagiada, mejor hoy tratá de trabajar de tu casa, hoy no salgas, hoy si podés no salgas, no salgas. Empiezan a reemplazar tal vez la tecnología a las decisiones que antes tomaban los propios gobiernos. Y en un punto, cuando yo empiece a creer en la tecnología como religión, que es un poco el planteo de Harari, cuando yo empiece a creer en la tecnología como religión, voy a bajarle el precio al gobierno. Cuando el gobierno me dice, no, mirá que la curva se viene brava, yo le voy a mostrar y decir, no, mirá, si yo estoy mirando el Google+, si el Google+, dice que no, dice que la curva viene, ¿entendés? Este debate también se viene. Y Harari toma, yo leí un libro y medio de él, pero toma, recuerdo claramente, toma un poco la teoría darwinista para explicar cómo triunfa, creo que, el Homo Sapiens sobre otro, sobre otro similar de la época, ya hace miles de años, y las condiciones que tenía la especie, que de algún modo es lo que está pasando hoy. Este mundo, lamentablemente, digo, es azotado en el narcisismo de la humanidad a propósito de, bueno, de lo que pasa con la gestión de los gobiernos, pero lo que pasa también casi como reverso de lo que le hacemos al planeta, pero Harari habla muy bien de lo que vos estás señalando y yo pensaba, Google como Dios, nadie le vio la cara a Google, pero es de algún modo, ¿no? Ese gran ser invisible al que todos recurrimos en nuestra habitualidad y le damos información, ¿no? Tal cual, mira, me voy, te retomo un poco de algo que dijiste recién y voy, no esquivo lo de Google, pero hasta antes de la emergencia del sistema multilateral de solución de conflicto de la ONU, para decirlo de alguna manera, la verdad que el mundo era bastante parecido a esto que piensa Harari, porque esencialmente si vos tenías una incapacidad de coordinar las decisiones y los planes de una sociedad porque tu gobierno era malo, porque era corrupto, porque era inútil, digamos, lo más probable es que a vos te borraran del mapa, digamos, literalmente, es decir, hace 100 años atrás era un mundo cuando hay un mapa que me gusta mucho que le vi a la gente de Our Waring Data que son los que producen esta información permanentemente que muestra la evolución de los conflictos bélicos y que muestra cómo la cantidad de conflictos bélicos se frena dramáticamente después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hasta la Segunda Guerra Mundial vivíamos en pleno conflicto bélico un año atrás del otro, los principales países del mundo permanentemente en conflicto, un país dominando otro país, un país conquistando otro país, digamos, eso se terminó o por lo menos se redujo mucho en los últimos 50 años o 65 años para ser más preciso. Ahora, entonces, ahora tal vez nos salva, ahora tal vez un país puede seguir en el mapa a pesar de la ineptitud de sus gobernantes, a pesar de que los gobernantes no coordinan bien las decisiones individuales y los planes individuales o a pesar de que el sistema político de ese país no sirve para coordinarlo bien. Un desafío hacia adelante, uno que te dejo picando ahora que planteo, es que vamos hacia un mundo que va a ser mucho más desigual por este avance tecnológico y que la pregunta del millón es si la política va a estar a la altura de administrar las tensiones que normalmente van a surgir a partir de esa desigualdad y ahí, capaz que ahí no sobrevive la sociedad esa, capaz que lo que Harari planteaba que era el hombre históricamente esto incluye un poco antes de Harari a Steven Pinker, el hombre es el en la teoría de la supervivencia de Darwin es el depredador del propio hombre. Digamos, las guerras son el mecanismo que fortalecen la unión de los grupos hacia adentro pero que hace que un grupo elimine al otro. bueno, esa presión selectiva desde la ONU para acá tal vez dejó de estar pero hay una presión evidentemente selectiva por cómo administra cada país las tensiones distributivas o si no las administra bien implosiona. ¿Dónde ves mejor aplicada esta combinación en la gestión política con la inteligencia artificial o con la tecnología? Yo pensaba, hace un tiempo recordaba una recorrida por Austria y se me acercó una persona porque nos escuché hablar con mi mujer en español y quería practicar y nos hablaba del Estado Benefactor claro, en un lugar donde funciona todo y todo perfecto con una gestión del Estado impecable es Primer Mundo muy lejos estamos de ahí pero ¿dónde vos ves que los... Ah, y nos contaba que además los ciudadanos podían ver a dónde iban sus impuestos casi online es decir, que había una sociedad casi transparente que demostraba cómo era la gestión política de cada cual en ese sentido ¿dónde vos analizás por este libro fabuloso nada será igual? yo lo voy a leer con mucha atención me encanta lo que hace Martín en general y la verdad que lo voy a leer porque es distinto esta conversación y lo sugiero realmente ¿no? alguien que está todo el tiempo buscando lo que viene nos ayuda a entender el presente ¿dónde ves un gobierno que tenga esa capacidad de mixtura con la tecnología? ¿qué modelo pensás? mira lo veo mucho más a nivel de gobiernos locales número uno entonces hay experiencias por ejemplo en Bahía Blanca hay algunas experiencias en Córdoba hay algunas experiencias de gobiernos locales que usan datos que usan mucho más datos y tienen plataformas para por ejemplo para gestionar el transporte público por ejemplo para gestionar residuos por ejemplo también obviamente fue el caso paradigmático del que habló todo el mundo cómo gestionó Corea la primera ola de la pandemia Corea del Sur que esencialmente fue en base a datos y esto te demostraba que estaban funcionando por lo visto bastante bien pero si vos te ibas sin ir más lejos al distinto de vuelta gobiernos locales te ibas por ejemplo al gobierno de Washington veías que ellos tenían un dashboard se llama es un tablero de control para decirlo en castellano un tablero de control que en el cual aparecían un montón de variables cargadas y todos los pasos de avance de fase 1 fase 2 fase 3 las distintas fases de confinamiento si sea apertura menos apertura estaban automáticamente definidas en función de los indicadores que iban apareciendo entonces claro no había discrecionalidad política no teníamos que esperar a que se reuniera el alcalde o el gobernador de Washington del estado de Washington para que decidiera cuál iba a ser no directamente lo que había era un tablero de control con un criterio definido de antemano por supuesto por los políticos con sus asesores los epidemiólogos que ya decía si nosotros el R pasa de 1,2 a 1,3 cerramos esto 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 si las terapias intensivas pasan de 60% a 70 cerramos esto 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 entonces y si no abrimos esto esto estaba determinado ese criterio más automático de gestión menos discrecional tal vez sea una novedad de los datos la posibilidad de explotar datos tal vez lo logre dicho eso bajo de vuelta a la Argentina y cierro en Argentina cuando empezó la primera ola el gobierno coordinó un poco con algunos de los actores del sector tecnológico de la Argentina por ejemplo la aplicación cuidar esta que nosotros tenemos en el celular con la cual tenemos los permisos que vos y yo usamos para poder circular esta aplicación cuidar la desarrolló Global por supuesto aprobó o sea los tipos le hicieron tengo entendido que no lo cobraron lo hicieron como una contribución como una contribución social pero al mismo tiempo al mismo tiempo se nota que probablemente el incentivo de la contribución social no es suficiente o se rompió algo en el medio porque no la mejoraron entonces por ejemplo paradójicamente en toda la aplicación cuidar en ningún momento me preguntan a mí si tuve o no tuve COVID entonces yo claro yo por ejemplo el otro día cuando aparecieron las nuevas restricciones que tuve que actualizarla porque digo a ver si tengo que tener permiso para salir de vuelta entonces me metí de vuelta me hizo el diagnóstico que siempre te pide aplicación cuidada si tuviste tenés fiebre o no tenés fiebre fuiste a contacto estrecho todas las preguntas en ningún momento me preguntó si había tenido COVID yo había salido hacía 15 días del COVID ¿me entendés? entonces seguramente esa era una información muy útil para toda la decisión epidemiológica saber que yo seguramente ya por 3 meses no contagio a nadie no tengo tanto riesgo de contagio seguramente era un dato útil bueno no me lo preguntaba ¿qué tenemos que tener como última pregunta porque ya cerramos? ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿por qué tenemos que comprar nada será igual un viaje a la economía del futuro del libro con tanto éxito que acaba de publicar Martín Detaz con Planeta? mira yo creo que hay que empezar a pensar cómo va a ser el mundo del futuro para poder anticiparse estamos en un una de las palabras que aprendimos en la pandemia la palabra exponencialidad antes había que para hacer un libro sobre crecimiento exponencial había que traer un matemático era complejo porque nadie entendía que era la exponencialidad ahora todo el mundo entiende clarito que un fenómeno exponencial es un fenómeno que cuando vos detectás una tendencia es tarde porque tenés que actuar antes cuando vos detectás una tendencia y decís ah están creciendo los contagios quiero tomar determinada decisión ya es tarde porque te lleva puesto la curva entonces el cambio tecnológico tiene esa forma exponencial cuando uno ve el crecimiento de las patentes en inteligencia artificial es tan espectacular que no solo es exponencial sino de alto grado de exponencialidad entonces eso lo que nos hace es pensar en tomar decisiones hacia el futuro sea decisión de carrera de formación profesional o la decisión de los políticos de políticas públicas y de cómo preparar a la Argentina para esta nueva ola de creación de riqueza y para esta nueva revolución industrial la 4.0 cómo prepararla con la analogía de me gusta usar acá la analogía de los tiradores olímpicos de tiro olímpico los tipos que tiran en los Juegos Olímpicos de Invierno al disco que es como un pato mecánico obviamente que sale el disco disparado y los tipos con una escopeta tratan de pegarle al disco y lo que vos siempre ves de los tiradores experimentados los que ganan digamos los profesionales es que nadie le apunta al disco si los tipos le apuntan al disco cuando disparan ya pasó el disco llegan tarde los tipos lo que hacen los profesionales miran cuando el disco sale de la máquina miran la primera no sé será un segundo miran el primer segundo de trayectoria del disco y tratan de proyectar la parábola dicen a ver qué parábola está dibujando el disco y le tiran al encuentro es decir ellos tiran la bala a un lugar donde el disco todavía no llegó y así ganan entonces me parece que esa es la mejor metáfora la mejor metáfora de cómo vamos a pensar es decir esto tiene que servir o por lo menos el intento de la contribución humildemente es tratar de aportar un elemento de juicio que nos haga pensar el mundo de los próximos años para que nosotros podamos tomar decisiones tanto los políticos de decisiones políticas públicas como nosotros individuales no yendo corriendo detrás de las consecuencias de hoy es tardísimo ni siquiera proyectando mirando para atrás cinco años proyectando cinco para adelante pensando que la tendencia va a ser lineal como tal vez se podía planificar políticas públicas hace 20 años atrás no tenemos que pensar cómo va a ser el mundo del 2030 y empezar a construir hoy las instituciones que mejor van a gobernar o mejor van a administrar ese mundo del 2030 Martín Tetás un lujazo te felicito ¿es tu libro número este? cinco si no estoy equivocado muy bien muy bien ¿y estás contento por todo lo que te está pasando además alrededor por las repercusiones además de las ventas? sí 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 porque es un momento dificilísimo Hugo además ¿no? la verdad vos me decías recién si el libro estaba uno o dos ¿no? está uno está Jorge Fernández Díaz el otro día Jorge me escribe y me muestra y me dice mirá el rating el ranking estaba él primero y yo venía segundo creo en No Ficción y yo le digo a mí casi que me da vergüenza le digo estar segundo pero vos tenés sos muy trabajador tenés mucho talento tenés inteligencia comunicás muy bien y yo creo que el libro es el fruto de todo eso Martín por eso cuando hemos conversado esto en otro momento incluso en la tele la meritocracia sirve porque en definitiva este es el escenario el de hoy en el que bueno te animaste a hacer algo y los resultados te acompañan es también eso te agradezco los comentarios y por suerte viene bien esperemos que continúe seguramente después de esta entrevista todavía mejor lo va a ir bueno y seguramente lo presentaremos también en Estados Unidos Dios mediante hay un público allá que es muy interesado por las obras sobre todo de personas como vos así que es un gusto tenerte en esta oportunidad te mando un abrazo un abrazo grande y gracias por la entrevista hasta prontito un abrazo 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 un abrazo